Música 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 Vale, pues yo creo que, bueno, yo y todo mi equipo y la clase están primero, vale Yo soy Elena Marajan del 1º C y pues yo y mi equipo pues creemos que el cuaderno de equipo pues más que nada nos sirve para como ver nuestra evolución y yo creo que lo del tema del logo, el nombre y todo eso es muy divertido y aparte que yo creo que eso como que nos motiva a seguir utilizando el cuaderno de equipo ya que si tenemos KT, pues un proyecto por ejemplo pues nos gusta que a lo mejor nos llamen el nombre de nuestro equipo o si tenemos que poner una portada pues estaría guay que la portada sea el logo de nuestro equipo entonces yo creo que es muy divertido y que al tener todas esas cosas pues nos motiva a seguir utilizando el cuaderno de equipo Yo voy a hablar del diario de sesión como nos influye a mi día, a mi equipo yo creo que en general a la clase pues el diario de sesión nos influye mucho y nos gusta nos gusta pero ha ido pasando el tiempo y me ha ido gustando más y he ido pensando que lo que yo apunto un día, si yo un día tengo un 3 pues al día siguiente tengo que ir mejorando para tener un 3, un 4 y seguir así por ejemplo María Eugenia el otro día me felicitó porque ya había cambiado mi actitud y yo creo que se lo hice también por el cuaderno de equipo gracias a que yo fui mirando el cuaderno de equipo y como iba hasta tener una buena actitud porque por ejemplo si a mí me ponen en los comentarios este día he hablado mucho pues al día siguiente intento mejorar Bueno, yo soy Mónica, también de Quimero C y yo voy a hablar sobre los roles que hay dentro del equipo los roles son los que se asignaron del principio del curso la coordinador, secretario, finalizador, gerente 1 y y los 2 y 5 en el dedo yo creo que vienen muy bien los roles porque no no los comemos uno a otro es decir, por ejemplo, en primaria no teníamos roles cuando hacíamos un trabajo en equipo y pues como que uno quería hacer de coordinador y de todo y entonces quería organizar, también quería mandar silencios quería hacer todo y otro también quería hacer todo y como que nos íbamos comiendo pero ahora, sin embargo, aquí en Primero de la ESO cuando nos hemos distribuido los roles como que no no los comemos, sino que cada uno tiene su función y cada uno la cumple y por eso que yo creo que sirven para muchos y sobre todo para que no hay problema en nuestro equipo Bueno, yo voy a hablar de esto en general nosotros queremos que a los profesores nos pongan una ficha para cada asignatura del del cuaderno de equipo para saber nuestra evolución y yo creo que estamos bastante bien porque nosotros vemos nuestra evolución día a día y tarea por tarea porque como ha dicho Carmen creo si una vez en un 2 porque no te han callado ni debajo del agua ni que no te han portado ni que digamos al día siguiente tú miras y dices mira tengo un 2 voy a intentar mejorar algo y a lo mejor ese día que lo has intentado mejorar tienes un 3 y yo creo que toda la clase está de acuerdo con lo que todos decimos ¿enseñáis una hoja a veces que tenéis por ahí? lo que está muy bien eso es una ficha que lo hicimos en general para todos a ver lo que habíamos hecho bien en el cuaderno de equipo y a ver si habíamos destacado lo que lo entiendo si cada uno había hecho su función y lo que ha dicho Mónica no nos habíamos pisado o algo y aquí cada uno preguntaba cómo creía que había hecho su tarea y lo hablábamos en equipo y ya está y pusimos en común todo lo que pensábamos en una hoja y después la seña lo miraba a ver si estaba de acuerdo con esto o no ¿y eso para qué? eso ha sido una revisión una revisión general del diario de su cierre y del cuaderno de equipo por ejemplo aquí pone su nombre en responsabilidad y si yo soy la coordinadora y no he tenido la responsabilidad haciendo ese rol pues me tendré que poner la nota correspondiente del 1 al 4 y ha sido como en general todo lo que vamos a juntar y poder decir en ese cuaderno de equipo si lo queréis bien o sea básicamente a mejorar y a entramos como muy revoltosos y pues lo hacíamos por decirlo así como que todo muy a la llena y muy rápido y yo creo que gracias a mi equipo pues poco a poco nos hemos ido por decirlo así como centrando más y pues le hemos echado a tener todo el cuaderno yo creo que también un cuaderno de equipo y lo que ha dicho Angelina que al tener loco también los compromisos de cada uno como que eso es lo que nos anima más a abrirlo todos los días que tú sacas el cuaderno y yo no lo mismo saca un cuaderno que tú te has que poner en tu valoración y puntos de ese día a sacar un cuaderno que tú veas a lo que te has comprometido al principio del curso saber que tienes un equipo y que tienes que estar siempre con él que no todavía no tienes punto de comparación saca un cuaderno y pones la nota de tu día y tú y yo por ejemplo que no me iba al principio muy bien con mi equipo gracias al cuaderno de equipo lo he mejorado un montón y ya más o menos con mi me ha oído como lo hemos trabajado un montón y la verdad ha hecho al cuaderno de equipo al logo porque el logo y no que también nos une porque nos hace como que esto es una cosa de todos no solo de uno es como que el cuaderno de equipo como que nos ha unido porque cada uno ha ido aportando sus cosas ha ido poniendo su compromiso y yo creo que así nos ha unido porque al principio del curso como que casi no nos conocíamos y pues eran todos muy raros y como que ahí que es donde hemos estado apuntando todo lo que hemos hecho y todo lo que ha pasado pues yo creo que nos ha unido yo pienso que lo que nos da pereza lo hemos mejorado porque al no estar acostumbrado desde primaria a tener cuaderno de equipo no me han dado cuenta que hemos sacado cosas con el cuaderno de equipo y ahora hacemos como algo habitual y no podríamos poner una hoja para cada cien natura pero una regla yo creo que sería que deberíamos usarlo más en la cien natura bueno ya hemos empezado a usarlo más bien en la cien natura ya lo estamos empezando a usar el curso en inglés y poco más claro y ahora ya pues ya por fin cuando lo comentamos se lo dijimos a los secretarios para que nos dieran una reunión y pues ya así no estamos empezando a usar la cien natura y otra cosa ¿hay compañeros que pese a eso no cambian? yo por ejemplo en mi equipo al principio tuvimos algunos problemas pero ya después cambiamos todos la actitud y todo y ya no hemos vuelto a hacer problemas como nosotros por lo menos mi equipo hemos cambiado con eso en mi equipo hay una compañera que al principio no se esforzaba y no tenía mucho interés y yo creo que es que ha mejorado bastante por el cual en mi equipo porque cuando hablaba mucho o o no hacía lo que tenía que hacer en ese día le poníamos mala nota entonces se enfadaba y al día siguiente pues como que lo intentaba hacer mejor y yo creo que eso también le ayuda mucho en mi equipo tenemos un compañero que por decirlo así es como un cabezón y que le da igual el cuaderno de interés pero en realidad no le da igual porque al menos no lo hace bien y le ponemos un dos y se enfurruja y bueno a veces poquito a poco lo hace lo mejor se atrasa un poco más pero lo que es siempre nos dan cinco minutos ¿y suele ser suficiente? sí sí nosotros por ejemplo para ir más rápido lo que hemos hecho es no nos ponemos la nota ya desde el principio pero tenemos ya puesto todos los nombres en cada sesión para ya ir más rápido porque al menos ya nos ha dado tiempo ya teníamos ya teníamos el nombre y solo ponemos y ponemos los comentarios lo otro es eso al principio de curso nos costaba porque nos dijábamos y decimos ay pero aquí cabe que poner esto o lo otro pero ya poco a poco ya básicamente nos hemos acostumbrado ya es un boom boom listo ¿cómo ponemos la nota? ¿por votación de mayoría? no en mi equipo por ejemplo yo pienso que hoy me merezco la nota porque he hecho esto y esto y ahí dice y nunca piensas qué nota pero es que debería tener yo y así lo vamos haciendo con todo y sale más o menos la nota porque en mi equipo no en mi equipo nosotras hacemos lo mismo que en su equipo pero en mi equipo yo digo que por ejemplo al principio de curso yo hablo mucho y soy no sé yo soy muy nerviosa entonces yo pues hablo mucho y yo decía pues yo hoy me merezco un dos por hablar y lo que ha dicho antes yo miraba y decía lo que pensaba pero normalmente la tenemos disfruta por eso porque cada uno piensa lo que lo ve la verdad porque si yo estaba hablando mucho y pienso que tres cuatro seguramente me dirán que no que eso no es así suele ser muy crítico eh me llama mucha atención porque se habló de uno a cuatro y lo más lógico es que y si funciona incluso la cuerda foto para ti y sin embargo lo que rellenamos lo rellenamos lo rellenamos en la consultoría que fue un poco una reflexión que algunos se habían puesto un dos ¿no? y yo decía me voy a cañar pero ¿cómo se va a poner un dos si esta niña este niño se ha portado estupendamente? quiero decir y es que realmente a veces soy muy crítico y me llamó mucha atención ¿no? se me pongo cuatro presentaciones ¿no? y se han puesto esta nota y si tú puedes ¿por qué? que una pregunta eh ¿me funciona al principio o ahora? al principio al principio ¿se han ido todo aprendiendo toda la dinámica final? hablo de hecho al principio que no lo jodía y ya después nos mataba con el ¿qué hizo? yo creo que muchas profesoras de primaria que creo que me influyen bastante me decían ponme con un amiguito por favor por favor y hemos hecho ponme en mi clase con un número de cambio en todo el curso y yo creo que ahora estamos recapitulando de que hay que tirar más de uno luego que si uno no lo hace vamos a intentar no te lo haga y hemos tenido varias discusiones porque otra vez voy a mencionar eh si no si no se ayudaba lo que él quería se buscaba otra vez y en él se me acababa enfadada con Kino porque ella lo quería pero Kino se me ha enfadado porque porque él también lo quería y se siempre ha acabado a ver ella que ya hemos anotado que hay un día en el edé incluso en el cuaderno de equipo pues se anota en esa ficha en blanco y no se desgastan un color solo para un día cuando nos escribamos algo en mi disposición mañana tenemos clase ¿verdad? si si bien mañana tengo que volver con el ayuntamiento yo te lo más deseo ¿sabes? si proponedme al final de la hora una medida de trabajar con el equipo para dar la asignatura vale vale muchas gracias gracias adiós adiós gracias bueno mirad aquí por fin hemos hecho la presentación ahora comentamos con esto si os parece la idea sería ahora bueno no sé si tenéis comentarios fuera de ellos que no van a dejar la hora adelante que quieren preguntar algo algo que me llamara la atención que no había que enseñar que no no tenemos ya mucho tiempo para para ver un poco a qué acuerdos podemos llegar en relación a esta valoración dentro del equipo ¿no? tener en cuenta eso que está pasando en el aula no sé si le necesitamos necesitamos en el cuaderno le estamos haciendo que trabajar en el cuaderno en el equipo etcétera bueno y eso después en qué se traduce y cómo entonces yo en la ficha esa y aquí lo que tengo dado es esa idea bueno la valoración tiene como dos claras vertientes por un lado la co-evaluación y auto-evaluación que ellos hacen a través de esa hoja de previsión del equipo que se hace tutoría que analiza puede ver el funcionamiento del equipo cómo van con los objetivos las ganancias los rollos los compromisos individuales las actitudes etcétera qué hacen bien qué es una pregunta interesante qué hacen muy bien porque ahí también tenemos un trabajo que hacer no sólo en qué no hacen sino qué hacen bien y a veces a ellos les sorprende a su cuenta bueno y les ayuda a continuar y qué mejor es poder llegar a hacer esa reflexión que hace al alumnado que es una reflexión profunda que les ayuda a esa cohesión de la que hemos hablado y esa unión y a tomar conciencia a aprender ellos ambos saben pues esa palabra aprendiendo a trabajar en el equipo y a hacer nos matamos y por otro lado a nosotros pues nos permite intervenir si es necesario claro si estamos al tanto de que está pasando nos permite hacer a lo mejor cambios si es necesario hacerlo o intervenir derivar un par de tu orientación para ayudarles también a acompañarles en la posibilidad de los conflictos y es un elemento motivador si nosotros estamos pendientes y ese cuadro de equipo también lo vemos y lo revisamos y todo eso podrían incluirlo en las sesiones de evaluación primero en la reflexión en la prueba lo que trabajan los alumnos es un elemento más es que lo estamos usando es algo que está pasando en nuestras aulas no sólo cómo van en las asignaturas sino cómo está ocurriendo el trabajo en el equipo y eso por una parte y después por el otro lado sería nuestro propio registro de observación tener en cuenta esa revisión periódica de los diarios de sesión nuestros propios diarios porque tienen una nollita que nos podemos llevar los de nuestro color revisar qué está pasando y hacer alguna notación que nos interesa hacer nosotros de decir bueno pues entonces esto le pongo un 6 un 7 dólares y segundos un ítem más que podemos recoger en el apartado de todo el trabajo en equipo que todo hace un parte considerable y nuestra observación directa yo creo que esto tenemos que dar ese paso es dificilísimo de medir esto como se mire es imposible pero antes que enfrancarnos en unas complejidades terribles al menos tenerlo en cuenta y cualquier o sea cuando nosotros valoramos la actitud en secundaria sobre todo pues bueno tenemos un comportamiento que nosotros vemos habitualmente en el agua de polio una de las noches que vemos es cómo estamos trabajando en equipo que es importante hay alguna potación no sé no se podía contar Gracias.